¡Vamos! ¡Vamos! Ahora mismo me encuentro en una misión Tengo que entregar este coche Porque me faltaba un poquito de dinero para comprarme mi primer departamento ¿Saben? Tu primer departamento, Epsilon ¿De veras el primero? Sí, apenas el primero Soy nivel 8 Poquito me falta para pasar a nivel 9 ¿Por qué razón? Porque esta cuenta de Epsilon GameX no la había tocado Ya la tenía creada, pero no había jugado GTA con la cuenta de Epsilon GameX En mi cuenta original soy como nivel 5 No, nivel 85 creo, algo así Nivel 85 creo soy en mi cuenta personal Pero en la cuenta de Epsilon GameX apenas soy nivel 9 No tengo casa Tengo un vehículo todo chafa Soy pobre prácticamente Soy completamente pobre Pero voy en búsqueda de la grandeza ¿Saben? Mi objetivo es tener un buen departamento Tener un buen coche para poder asaltar bancos y todo Ahorita solamente puedo asaltar tienditas de la esquina y todo eso Pero nada Nada, que con mucho esfuerzo y robo Voy a poder conseguir tener todo lo que deseo en la vida Soy simplemente una persona modesta y decente Que únicamente se dedica a robar licuorerías Por lo pronto Por lo pronto Ya después empezaré a robar bancos y todo Y con el dinero que acabo de obtener ahorita Me alcanza para mi primer departamento Ahorita mismo voy a buscar un lugar seguro En el cual conectarme a internet Porque si me quedo así a media calle Capaz que llega algún fulano y me fusila Ahí a media calle Y no quiero eso No quiero que me vayan a fusilar a media calle Así que hay que buscar un lugar seguro Porque no sé No sé por qué rayos Se supone que estamos ya En vísperas de navidad Y la gente debería estar bondadosa Cariñosa Y no Todo lo contrario Paso por un barrio de cholos Y se la pasan rayándome Rayándome la a diestra y siniestra Y aquí también No sé por qué rayos Apenas estoy en la ciudad Y me empiezan a perseguir con ganas de asesinarme Así es GTA Yo que Yo que sé Porque hay gente que quiere matar nada más No tengo ni la más mínima idea Hay muchas otras cosas que hacer En GTA V Como para ponerte nada más A perseguir al pobrecito de Epsilon Y quererlo matar Pero en fin Si me topo con alguno de ustedes Aquí en el servidor Pues qué mejor que me pudieran ayudar Para que me defiendan Para que me defiendan Porque ahorita estoy indefenso No tengo más que esta pobre pistola Es lo único que tengo para defenderme Y mi pobre coche este de acá Súbete Súbete Este es mi coche Este es mi bonito coche ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué naranja? Pues porque ese es el color del logo De Epsilon Game Si me gusta mantener Saben Como un tipo De imagen Y tenerlo así Ah Aquí está la tienda de armas Voy a meterme de una vez A ver si puedo comprar algo En la tienda de armas Arma desbloqueada Pistola de combate Sí Ya puedo comprar nuevas armas Vamos Hola señor de la tienda Hola ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? Vamos a ver las armas A ver qué tenemos por aquí Pistola Pistola Yo quiero una buena A ver ¿No tienes un fusil De asalto o algo? Sí Aquí está La carabina especial Rifle No sé qué Rifle de comando Pues por lo pronto Todavía no está desbloqueada Esta que es la carabina común Que es la que me gusta Pero por lo pronto La carabina especial Me la Ah No me alcanza O si me alcanza Primero vamos a comprar el departamento A ver Vamos a conectarnos a internet Si tiene wifi señor Me lo presta Gracias eh Que amable es usted Que amable Y con el dinero que tengo ahorita mismo Me debería de alcanzar No sé si debo tener el dinero en el banco No sé Espero que no Porque Porque si no A ver Ascendente Ascendente Y todas estas son cocheras La casa más barata Es esta que cuesta 80 mil Esta es la casa más barata Que se ve por estos rumbos Esta de al lado Que es 87 mil Uh ¿Para cuál me alcanza? Pues de hecho me alcanza Para la de 87 No Me compro la de 87 Comprar Listo Comprar Y Obtener direcciones Comprar propiedad Es una bonita calle Con una cochera Para dos vehículos Y listo Soy pobre Uh Ahora sí Vámonos ¿Qué? ¿Para qué arma me alcanza? ¿Me alcanzar para un arma deficiente? No Ya no me va a alcanzar Para la carabina Y es la que necesito Ahorita por lo pronto Es el arma que me interesa comprar No me interesa comprar Ninguna otra Así que Eh Has ganado un trofeo Sueño americano Sí Sí El sueño americano cumplido Por fin tengo una casita En los United States Vámonos Tengo una casa En Los Ángeles Y mi casa aparece Por aquel rumbo Híjole Está bastante lejos mi casa A ver ¿Cómo llego a mi casa? Alguien que me diga ¿Cómo le hago para llegar a mi casa? Necesito aprenderme bien la ruta Para llegar Aquí Esta es mi casa Vámonos Run ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? Casi estoy seguro de que va a llegar Alguien A que ese mira Ese que viene por allí A mi izquierda Ese que está allí No, 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 no A las 10 en punto A las 10 en punto A las 6 Me quiere matar Vámonos Uh, uh, uh Nadie me mata Voy a estrenar casita Por fin Tengo donde refugiarme De todos esos locos Que me persiguen de pronto Ahorita no me puedo defender Ya, espérense A que sea nivel 85 Otra vez Y ahora sí Podemos hablar tranquilamente Vamos aquí ¿Y mi cochera? Ah, es esta Ábrete, sésamo ¡Sí! Uh Yo pensé que no Por un momento dudé Que fuera esa mi cochera Pero no Sí es Sí es mi cochera Y tiene unas especies Detallados La pared de mi casa ¿Se dan cuenta? Espero que no se vaya A buggear esta cosa Porque me ha tocado Me ha tocado Conocer a personas De hecho Ha de estar viendo El video en este momento Tú sabes quién eres Y de ti estoy hablando Que compró su primer casa En GTA V Y cuando la compró ¡Mah! Se buggeó No sé ¿Por qué? Se buggeó la casa Y nunca pudo meter su coche Y nunca pudo entrar él a la casa La casa simplemente se quedó buggeada Para toda La eternidad Así es esta situación Y espero que a mí No me pase lo mismo Cuando guardes tus vehículos aquí Sí Eso ya lo sé Déjame por favor Enseñarles mi casa A A todos los televidentes A los youtuberos Vamos 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 Quítate Cuando guardes tu vehículo Bla 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 Vehículo guardado Se ve todo muy oscuro Y tenebroso Cual Freddy Krueger Bien podría parecerme ahorita mismo Freddy Krueger Y asesinarme Aquí entro a mi casa Vamos a ver qué tal está Se supone que ya está amueblada Y todo Así lo decía en el contrato Casa amueblada Con televisión De pantalla plana Y todo Tú puedes ver la TV Y las cámaras de seguridad De tu departamento También puedes bañarte Oh mira O sea Está humilde la casa Pero tengo cámaras de seguridad Cualquier ladrón reconocido Necesita tener bien protegida Su casa Habitación Cualquier ladrón reconocido Necesita tener bien segura Su casa Así que Hay cámaras de seguridad Hay un fulano en la tele Diciendo cosas No sé por qué Por aquí ¿Qué tenemos? Me puedo sentar en el Está todo lleno de humo ¿Se dan cuenta? Parece que alguien Se la pasó marihuana Desde aquí Miren Todo lleno De humo El lugar Mmm Ok Ok Aquí serán las fiestas Si me llego a topar Algunos suscriptores por aquí Pues aquí serán las fiestas No sé La fiesta de año nuevo Espero que para año nuevo Tenga una mejor Una mejor casa Pero si no Por lo pronto aquí celebramos El año nuevo O la navidad Alguna de esas ¿Qué tengo en el refri? Para beber cerveza Pues me he hecho una Vamos a echarnos una Aprovechando Estoy en mi casa Vamos a echarnos una Según el reloj de allí Dice que apenas van a ser Las seis de la tarde Pero yo ya estoy bebiendo ¿Por qué? Porque ese es el sueño americano Tengo aquí unas veladoras ¿Para qué? No sé No tengo luz Al parecer soy pobre No, sí tengo luz Pero no hay foco Es que no me alcanza Para comprar un foco Para la cocina Entonces Necesito poner unas velas Ahí No sirve ese foco de arriba ¿Se dan cuenta? ¿Qué? Ah, ok No puedo encender el radio Ya me acordé que lo tengo deshabilitado Ustedes saben Por esas cosas del copyright ¿No? Tengo deshabilitado el radio Por las cuestiones Del copyright Aquí tengo mi casa Digo, mi cama Aquí me puedo cambiar de ropa ¿Cuál ropa tengo? Ni ropa tengo ¿Eh? Ni ropa tengo De tan pobre que soy Conjuntos guardados Conjuntos estándar No, no tengo nada de ropa Soy Completamente pobre Y humilde Vamos a salir Vamos a salir a la cochera Ah, caray Esta no es la cochera Auxilio, me perdí en mi propia casa ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está la cochera? Uy, se escuchó un guamazo ¿Eh? Se escuchó una explosión Bien canija Y de volada dijo Saúl mató a A Dog King Así rápidamente Vamos al garaje Si me fue al garaje A ver Yo dije que me quería ir al garaje ¿Por qué no sales? Aquí Entrar al garaje Salimos en el coche A saltar Tienditas de la esquina Ese es mi trabajo Ahorita por lo pronto A saltar Tienditas de la esquina ¡Fuu! Mi coche Color Epsilon Se supone que le puedo poner mi logo Pero para eso tengo que Tengo que crear la La crew Oh, sí Puedo crear la crew Y ya los que se quieran unir A la crew de Epsilon GameX Pueden hacerlo Ahorita mismo Terminando de grabar este gameplay Este gameplay Voy a hacer eso A crear una crew De Epsilon GameX Vámonos Vámonos A una tiendita de la esquina Ya tengo una ¡Eh! Quítese Fíjese por donde conduce Señor Verás gente Que no sabe conducir Gente que no sabe conducir Vámonos Aquí Y ¡Eh! Con permiso señora Quítese Quítese Que voy a saltar esta tienda Vamos Hola señor Chinito ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me da todo lo que tenga Por favor Gracias Qué amable es usted Rápido Rápido Deme todo lo que tenga Antes de que se me acabe la munición Antes de que se me acabe la munición Demelo Demelo todo Rápido Oh, se está tardando señor Se está tardando Y se está ganando Que le meta una buena Vámonos Vámonos de aquí No me gusta irme así De espaldas Porque de repente Hay tienderos Que te sacan una escopeta Y te tiran Te tiran un Un plomazo Pero Ahorita No fue el caso Y Qué bueno Qué bueno Vámonos 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 La suerte me acompaña Y la policía Aunque me persiga la policía Viene un fulano En un helicóptero Yo supongo que es el matón ese Que reventó al pobrecito De Saúl No sé qué ¡Uy! 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 ¡Reversa! ¡Reversa mágica! ¡Reversa mágica de Epsilon! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Híjole! No Ya me atoraron Aquí No Nada Nada Nadie puede atrapar a Epsilon Tengo dos estrellas ¡Ay! ¡Qué ranazo me acabo de dar! Tengo dos estrellas Pero no voy a permitir Que me atrapen ¡Listo! Ya perdí a la policía Tengo un poquito más de dinero Un poquito más de dinero Ya no soy tan pobre Ya tengo 10 mil dólares Ya no soy tan pobre Como Como antes Lo era Estoy acercándome a zona peligrosa ¿Por qué tan cerca de mi casa Están los matones? ¿Se dan cuenta? Está mi casa aquí Y a la derecha Está toda la bola de matones Asesinándose los unos a los otros ¿Por qué? Nada más Por diversión Por diversión Les gusta matarse unos a otros Respetable Respetable Cada quien hace lo que quiere en GTA Si quiere venir uno a matarme Que venga ¿Y qué? ¿Y qué? Para eso es GTA Si no para qué Para qué inventaron el juego Si no puedes ir a perseguir Al pobrecito Depsilon Y matarlo Claro que Que lo hacen Por No sé No sé por qué lo harán Por qué querrán matarme a mí Pero Pero está bien Hola señor Lo vine a asaltar Deme todo lo que tenga Antes de que se me acabe la munición Ya conoce el procedimiento ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace señor hindú? Dele 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 O le reviento todo Sus lentes Mire Tómela Tómela Asústese Panteón Asústese Y no me saque bazuca No se le ocurra sacarme una bazuca Porque se lo carga Vámonos 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 Y listo Antes de que llegue la policía Antes de que llegue La policía Premio Asaltante a mano armada Gracias Gracias Tengo dos estrellitas Y aquí No hay un buen lugar En donde esconderse No me gusta Tanto vivir Aquí En mi otra cuenta Tenía el penthouse Ese grandote De 500 mil O no sé cuánto costaba Y allí Rápido Podía escaparme De la policía Porque está cerca Del monte Y te subes al monte Y ahí ya No te ve la policía Así que ahora Lo único que me queda Es irme a la playa Vamos a la playa A buscar una mascarita Con permiso Con permiso Ups Choqué con la parada Del camión Perdón señora Perdón señora Fue sin querer Vámonos Vámonos A las mascaritas Tengo la esperanza De que haya una mascarita buena Vamos Hola Hola señor De las mascaritas ¿Qué vende? ¿Qué tiene de promoción Por fechas navideñas? ¿Tiene algo por fechas navideñas? A ver dele Gorra Gorras No Yo quiero mascaras Eso Quiero mascaras Animales Animales Personajes Bla 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 Bolsas Creo que no hay navideñas ¿Todavía no las ponen? ¿O será que ya no las piensan poner? Delitos Personajes A ver personajes Mira Soy Obama Ahora soy Obama Vámonos Delitos Cultura Intimidación Cultura ¿Qué clase de cultura es eso? Monstruos Bolsas de papel Pasamontañas Deportes Táctico Pues no hay Una mascarita Yo pensé que me iba a topar con un gorrito de Santa Claus o algo Pero Al parecer Todavía no están disponibles Me esperaría diciembre A ver si Si ya está todo listo Y espero que Que al igual que el año pasado Pongan a nevar toda la ciudad Porque eso estaba loquísimo Que pudieras matar a la gente Me encantaba salir a matar a la gente Con bolas de nieve Eso Era la onda Salir a matar gente con bolas de nieve El año pasado Era Lo chido Espero que hagan algo parecido Este año también Vámonos Y que no salgan con la mensada Como lo han hecho últimamente Con que nada más en Playstation 4 Porque resulta que yo lo tengo para Playstation 3 ¿Eh? Así que Rockstar Más te vale Más te vale Que también para Playstation 3 Pongas esa actualización Más te vale Vamos Aquí Pues Ni modo Voy a tener que guardar mi coche Ya se acabó todo esto Vamos a guardar el coche Voy a quedarme seguro en mi casa Antes de que lleguen los Los locochones Igual Me da curiosidad de que pasa si Si me arrimo Si me arrimo Son capaces de que me acribillan ahí A medio A medio pasillo Pásale A tu casa Epsilon Pásale a tu casa Aquí ya puedes esconderte Feliz Y contento Mi casa ¿Por qué tanta puerta? Está tan chiquita la casa Y se ve que trae un montón de puertas Muy bien Pues hasta aquí Voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que sea el primer capítulo De muchos Pero por lo pronto Le voy a decir El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Y quieren más de GTA V Aquí en Epsilon Game X No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y por las redes sociales Yo les aviso cuando juegue GTA De hecho Les acabo de avisar Antes de entrar al servidor De GTA V Yo publiqué por Twitter Y por Facebook Que iba a jugar GTA V Para que aquellos Que estén interesados En quererse encontrar Conmigo en el servidor Que por azares del destino Que por azares del destino Nos topemos Pues pueden estar atentos En las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima Haz algo mono Porque no hace nada Tendría que hacer un baile Y no lo hace A ver Aquí está Yo sé que ya estoy despidiendo El El video Pero no puedo No puedo Sin antes hacer Esto Así Nos vemos la próxima Chao Que loco estás Epsilon Sí, ya sé Uh, uh, uh